Historias Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el experimento del Dr. Heidegger. Esta es su noche. La noche de cuantos desean vivir las más inquietantes historias. Fantásticas, sorprendentes, misteriosas. Como las de este programa, su programa, Historias. Puede que un doctor, el Dr. Heidegger, haya descubierto la fuente de la juventud. De tal descubrimiento, trata el relato que les ofreceremos a continuación. El experimento del Dr. Heidegger, de Nathaniel Hazun, para muchos el auténtico padre de la literatura norteamericana. Nathaniel Hawthorne nació en Salem, Massachusetts, en 1804, falleciendo en Plymouth, Nueva Hansair, en 1864. Descendía de una antigua familia puritana, habiendo sido uno de sus miembros, John, hijo del patriarca William, juez en los procesos de brujas de la ciudad. Quedó huérfano de padre a los cuatro años, creciendo en un ambiente de introspección y soledad, junto a su madre y su hermana Elizabeth, adquiriendo precozmente el gusto por la lectura. Se sentía atraído sobremanera por todo lo misterioso. Durante cuatro años, estudió en el Bowdoin College, donde conoció a Henry Lockfellu, futuro poeta, y a Franklin Pierce, que llegaría a ser presidente de los Estados Unidos. Finalizados los estudios, volvió a Salem, donde permaneció durante 12 años. En esta ciudad, escribiría sus primeros cuentos, recopilados en 1837, en el libro Cuentos contados dos veces, y su primera novela, Fanshow, 1828, una complicada historia gótica, que no tuvo ningún éxito. Arrojaría al fuego los ejemplares, que no se habían vendido. De 1839 a 1841, estuvo en Boston, empleado en la aduana de la ciudad. Pero a consecuencia de un altercado político, se quedó sin trabajo. Pasó a continuación una temporada, en la comunidad de Brook Farm, una utópica y trascendentalista comunidad, que desarrollaba un experimento agrícola. Contrajo matrimonio con Sofía Peabody, y se estableció en Concord. Allí tuvo contacto con filósofos trascendentalistas, como Emerson y Toré, pero permaneció ajeno a sus enseñanzas. Escribió Muscos de un viejo previsterio, 1846, de carácter autobiográfico. Fue nombrado inspector de la aduana de Salem, pero el empleo solo le duró dos años, teniendo que dejarlo en 1848. En 1850, publica su obra maestra, La letra escarlata. En Lennox, entabló amistad con Melville. A la novela La letra escarlata, en una etapa de gran actividad literaria, le siguió otra de sus más destacadas obras, La casa de los siete tejados, 1851. También, La estatuilla de nieve, 1851. Cuentos, El libro de las maravillas, 1851. Fábulas, La granja Blythdale, 1852, para la que se inspiró en su experiencia en la comunidad de Brook Farm. En 1852, se instaló de nuevo en Concord, escribiendo la biografía de Franklin Pierce, candidato demócrata a la presidencia. En 1853, Franklin Pierce, a poco de ser elegido presidente, le nombró cónsul americano en Liverpool. Tras cuatro años de mandato, Hawthorne pasó dos años más en Europa. Viajó por Francia e Italia. Roma y Florencia fueron el marco para su novela, la última que publicó, en 1860, El fauno de mármol. De Inglaterra nos habla en Nuestra vieja mansión, de 1863. Al regresar a América, varios acontecimientos, como desgracias familiares y la guerra civil, perturbaron su siempre delicado equilibrio, perdiendo su energía creadora. Dejó varias obras incompletas, que verían la luz póstumamente, como Septimius Felton, la novela de Doliver, y el secreto del doctor Grisau. De su novela más famosa, de la que dijo estaba abrasada por las llamas del infierno, la letra escarlata, se han hecho varias versiones teatrales y cinematográficas. En el cine, la primera fue la dirigida por Víctor Hostrom, en 1926, con Lillian Gies, una de las películas de más éxito del cine mudo. La seguiría, la dirigida en 1973, por W. Benders, interpretada por Senta Berger. Y últimamente, de 1995, la dirigida por Roland Joffé, siendo sus principales intérpretes Demi Moore y Gary Oldman. Les prometemos, adaptarles radiofónicamente, la letra escarlata. Pero ahora, sepamos de la fuente de la juventud, de la que nos habla, Nathaniel Hostor. Aquel hombre singular, el viejo doctor Heidegger, invitó una vez a cuatro amigos venerables, a reunirse con él, en su estudio. Había allí, tres caballeros de barba blanca, el señor Medburne, el coronel Killigrew, y el señor Gascoigne, y una dama marchita, conocida por la viuda Weicherly. Eran todos melancólicos viejos, que habían sido desgraciados en la vida, y cuya mayor desventura, consistía en no hallarse, desde hacía mucho en la tumba. El señor Medburne, en sus mejores años, había sido un próspero comerciante, pero arruinado a causa de una frenética especulación, resultaba entonces poco más que un mendigo. El coronel Killigrew, había desperdiciado lo mejor de su vida, su salud y sus bienes, en la persecución de ilícitos placeres. Y ello le había proporcionado una serie de males, como la gota, y otros varios tormentos del cuerpo y el espíritu. El señor Gascoigne, político arruinado, era un hombre de mala fama, o al menos lo fue hasta que el tiempo enterró su recuerdo, para la generación actual, convirtiéndole de ignominioso en oscuro. En cuanto a la viuda Weicherly, cuenta la tradición, que en su tiempo, fue una gran belleza. Pero hacía mucho que vivía en profunda reclusión, a causa de ciertas historias escandalosas, que habían dispuesto en contra suya a las gentes de la ciudad. Vale la pena mencionar la circunstancia, de que aquellos tres ancianos caballeros, el señor Medburne, el coronel Killigrew, y el señor Gascoigne, estuvieron en otro tiempo enamorados de la viuda Weicherly, y en cierta ocasión, había faltado poco para que se mataran por ella. Y antes de seguir adelante, indicaré que el doctor Heidegger, y sus cuatro invitados, eran considerados a veces como personas, que no estaban en sus cabales, cosa corriente en los ancianos, cuando se hayan agobiados, ya por preocupaciones presentes, ya por penosos recuerdos. Mis queridos y viejos amigos, pero por favor, sentaros, sentaros todos, y bien, doctor Heidegger, quisiera que me ayudaran, en uno de esos pequeños experimentos, con que me entretengo aquí, en mi estudio. Si todo lo que se cuenta, fuera verdad, el estudio del doctor Heidegger, debió de ser un lugar curiosísimo, era un aposento oscuro y anticuado, adornado de telarañas, y cubierto de polvo de mucho tiempo, adosadas las paredes, había varias estanterías de roble, en cuyos entrepaños inferiores, se apretaban en hileras gigantescos folios, y libros en cuarto, quedando para los superiores, los tomitos en doceavo, con tapas de pergamino. Sobre la estantería central, estaba colocado un busto en bronce de Hipócrates, al cual, según los enterados, acostumbraba consultar el doctor Heidegger, todos los casos difíciles, que se le presentaban. En el rincón más oscuro de la habitación, había un armario de roble, alto y estrecho, con la puerta entornada, en cuyo interior, se adivinaba a medias un esqueleto. En el centro de dos de las estanterías, colgaba un espejo, presentando su gran luna polvorienta, dentro de un deslustrado marco dorado. Entre las muchas historias maravillosas, que se contaban de aquel espejo, se decía, que los espíritus de los pacientes, del doctor que habían muerto, vivían allí, y clavaban en él sus ojos, cuando lo miraba. Adornaba el lado opuesto del aposento, el retrato de cuerpo entero, de una joven ataviada, con una descolorida magnificencia de seda, raso y brocado, y de rostro tan descolorido, como su traje. Hacía más de medio siglo, el doctor Heidegger, estuvo a punto de casarse con aquella joven, pero habiendo sufrido ella, una ligera indisposición, y tomado una receta de su amante, murió la tarde de la boda. Queda por mencionar, la mayor curiosidad del estudio. Un pesadísimo volumen en folio, encuadernado en piel negra, con macizos broches de plata. No tenía letrero alguno en el lomo, que indicara el título de la obra, pero bien sabido era, que se trataba de un libro de magia, y una vez que la mujer encargada de la limpieza, lo levantó, sencillamente para quitarle el polvo, el esqueleto se agitó dentro de su armario, la joven del retrato puso un pie en el suelo, y varios rostros lívidos se asomaron al espejo, al mismo tiempo que la cabeza de bronce de Hipócrates, frunció el entrecejo y dijo, ¡Ascente! Tal era el laboratorio del doctor Heidegger. Aquella tarde estival de nuestro relato, en el centro de la habitación, había una mesita redonda, tan negra como el ébano, que sostenía un vaso de cristal tallado, de hermosas líneas, y primoroso trabajo. El sol penetraba a través de una ventana, que enmarcaban las pesadas ondas de dos ajadas cortinas de Damasco, y caía de lleno sobre el vaso, reflejando su suave resplandor, en los rostros cenicientos de los cinco viejos, que se hallaban sentados en torno. Sobre la mesa, había también cuatro copas de champán. Se trata de un experimento extraordinariamente curioso, amigos míos. Espero que no se negaran a colaborar conmigo. Este excéntrico anciano, ya ha dado tema a mil relatos fantásticos. No veremos cosa más sorprendente, que la muerte de un ratón en una caja de cristal. O la contemplación de una tela de araña al microscopio. O alguna tontería por el estilo. Con cosas así, no deja de importunarnos. Pero sin esperar contestación, el doctor Heidegger atravesó la estancia renqueando, y volvió con aquel pesado libro encuadernado en piel negra, vulgarmente considerado como de magia. Soltó los broches, lo abrió, y entre sus páginas sacó una rosa, o mejor dicho, lo que en otro tiempo fue una rosa. Las verdes hojas y los pétalos carmesí habían adquirido un tinte pardo, y la antigua flor parecía a punto de convertirse en polvo entre las manos del doctor. Es una rosa. ¿Es o era? Esta flor, ajada y deshecha, floreció hace cincuenta y cinco años. Me la dio a Silvia War. ¿Silvia War? Sí, Silvia War. Su retrato cuelga allí. Esta rosa me proponía llevarla sobre mi pecho para la boda. Durante cincuenta y cinco años ha permanecido atesorada entre las hojas de este viejo volumen. Y ahora les pregunto, ¿les parece posible que esta rosa, que tiene medio siglo, pueda florecer de nuevo? Tonterías. Tonterías, doctor Heidegger. Igual podía preguntar si el arrugado rostro de una mujer vieja puede recobrar su lozanía. Pues mirad, mirad con atención. Destapó el vaso y echó la rosa marchita en el agua que contenía. En el primer momento, la flor se sostuvo sobre la superficie del líquido sin absorber aparentemente nada de su humedad. Pronto o no obstante, empezó a percibirse un cambio singular. Los desechos y secos pétalos se agitaron, tiñéndose de carmín, como si la flor reviviera después de breve sueño mortal. El esbelto tallo y las ramitas cubiertas de hojas reverdecieron. Y he allí la rosa de medio siglo tan fresca como cuando Silvia se la dio a su amado. No se había abierto del todo, pues algunos de sus delicados pétalos se enroscaban modestamente en torno al húmedo corazón, en cuyo interior centriaban dos o tres gotas de rocío. ¿Qué les parece, amigos? Es ciertamente un buen truco. Pero ya hemos visto en alguna exhibición de magia por tentos mayores. Pero ¿cómo ha logrado que la rosa... ¿No habéis oído hablar nunca de la fuente de la juventud? Aquella que Ponce de León, el aventurero español, buscó hace dos o tres siglos. ¿Pero acaso dio con ella? No, no, porque nunca la buscó en el lugar adecuado. La famosa fuente de la juventud, si mis informes son fidelignos, se encuentra al sur de la península de la Florida, no lejos del lago Macaco. Su manantial está cubierto por varias magnolias gigantescas que, aunque seculares, se conservan tan frescas como violetas, gracias a las propiedades de esa agua maravillosa. Un conocido mío que sabe la curiosidad que siento por las cosas de este género me ha enviado lo que veis en el vaso. No creo ni una palabra de la historia que nos está contando. ¿Y cuál sería el efecto de ese líquido sobre la constitución humana? Juzgarás por ti mismo, mi querido colonel Kiliwi. Y todos ustedes, mis respetados amigos, podrán disponer de este admirable líquido en la cantidad necesaria para recuperar la frescura de la juventud. Por mi parte, habiendo tenido que pasar mucho para hacerme viejo, no siento prisa por volver a ser joven. Con vuestro permiso, pues, me limitaré a observar la marcha del experimento. Mientras hablaba, el doctor Heidegger había ido llenando las cuatro copas con el agua de la fuente de la juventud. Parecía impregnada de algún gas efervescente, pues pequeñas burbujas ascendían continuamente desde el fondo de las copas y reventaban en plateada espuma sobre la superficie. Como el licor despedía un agradable perfume, los viejos no pusieron en duda que poseyera algunas propiedades reconfortantes y vivificadoras y aunque completamente escépticos respecto a su virtud rejuvenecedora, se sintieron desde luego dispuestos a beberlo. Pero el doctor Heidegger le suplicó que esperaran un momento. Antes, antes de beber esta agua maravillosa, mis respetables amigos, sería conveniente ya que cuentan con la experiencia de toda una vida que se fijasen unas cuantas reglas generales que pudieran servirles de guía para atravesar por segunda vez los peligros de la juventud. Piensen qué pecado y qué vergüenza sería teniendo esa ventaja no quedar convertidos en modelos de virtud y sabiduría para todos los jóvenes de la época. Los cuatro venerables amigos del doctor no contestaron sino con una risita trémula tan ridícula era la idea de que sabiendo que el arrepentimiento va pisando los talones al error volvieran a descarriarse de nuevo. Beban ustedes, beban. Ya. Y me alegro de haber elegido también las personas para mi experimento. Con manos temblonas se llevaron las copas a los labios. Si aquel líquido poseía realmente las virtudes que el doctor Heidegger le atribuía no se podía emplear en cuatro personas que más lo necesitaran. Parecía como si nunca hubieran conocido lo que es la juventud o el placer sino pertenecido siempre a la casta de la chochez de la naturaleza y sido siempre los envejecidos decrépitos secos miserables seres humanos que se sentaban en aquel momento alrededor de la mesa del doctor faltos incluso de la vitalidad suficiente en sus almas y en sus cuerpos para animarse ante la perspectiva de volver a ser jóvenes. Bebieron el agua y volvieron a colocar las copas sobre la mesa. Indudablemente hubo en el aspecto de los reunidos una mejora análoga a la que podía haber producido un vaso de vino generoso y al mismo tiempo una repentina y alegre luminosidad resplandeció aclarándolos sobre todos sus rostros. En lugar del tinto ceniciento que les hacía parecer tan cadavéricos un baño saludable se veía en sus mejillas. Se miraron unos a otros y les pareció que algún poder mágico había ya empezado a suavizar las profundas y tristes inscripciones que el padre tiempo había grabado sobre sus semblantes. La viuda Weiserly se retocó el sombrero volviendo casi a sentirse mujer. Denos más de esa agua maravillosa. Somos más jóvenes pero todavía demasiado viejos. Pronto, pronto denos más. Paciencia, paciencia. Han estado ustedes envejeciendo durante mucho tiempo. Pueden contentarse con rejuvenecer media hora pero el agua está a la disposición de ustedes. Volvió a llenar las copas con el licor de la juventud del cual quedaba en el vaso lo suficiente para volver a la mitad de los viejos de la ciudad a la edad de sus nietos. Aún chispeaban las burbujas en la superficie cuando los cuatro invitados arrebatando sus copas respectivas se bebieron el contenido de un trago. ¿Fue ilusión? Todavía estaba pasando el líquido por sus gargantas y ya parecía operarse un cambio en su entera constitución. Los ojos se les aclararon y abrillantaron. Una sombra oscura se extendió sobre sus mechones plateados y he aquí que tres caballeros de mediana edad y una mujer apenas pasada a la primera juventud estaban sentados alrededor de la mesa. Mi querida viuda estás encantadora. Coronel Kiligriu se han esfumado rápidamente en tu rostro las sombras de la edad como como se esfuma la oscuridad en el alba carmesí. ¿Qué cosas dices? La hermosa viuda sabía de antiguo que los cumplidos del coronel Kiligriu no siempre se habían ajustado a la sobria verdad así que levantándose corrió al espejo temerosa de que su mirada tropezara con el feo rostro de una mujer vieja. Mientras tanto la conducta de los tres caballeros probaba que el agua de la fuente de la juventud poseía ciertas cualidades embriagadoras a menos claro está que su alborozada alegría fuera meramente un vértigo producido por la repentina desaparición del peso de los años. La mente del señor Gascoigne parecía ocupada en asuntos políticos aunque no podía determinarse fácilmente si esos asuntos se referían al pasado al presente o al futuro pues durante estos últimos 50 años han estado en boga las mismas frases e ideas. Unas veces profería atropelladamente frases altisonantes sobre el patriotismo la gloria nacional y los derechos del pueblo otras susurraba algún peligroso chisme en disimulado y dudoso murmullo con tal cautela que apenas su propia conciencia podía enterarse del secreto otras en fin hablaba con mesurado acento en un tono profundamente respetuoso como si un regio oído escuchase sus bien construidos periodos mientras tanto el coronel Quiligriu había estado canturreando una jaranera canción de bebedor que acompañaba haciendo tintinear su copa mientras sus ojos se posaban en la rozagante figura de la viuda Weiserly al otro lado de la mesa el señor Medburne se ocupaba en calcular dólares y centavos en extraña relación con un proyecto para proveer de hielo a las indias orientales enganchando un tiro de ballenas a los iceberg polares en cuanto a la viuda Weiserly se hallaba delante del espejo haciendo reverencias y sonriendo a su propia imagen a la que saludaba como a una amiga que es lo más querido del mundo acercó la cara a la superficie para ver si tal o cual antigua pata de gallo había verdaderamente desaparecido se aseguró de que la nieve de su pelo se había derretido tanto como para prescindirse en peligro del gorro finalmente girando con viveza se dirigió a la mesa marcando una especie de paso de danza mi querido y viejo doctor si señora deme otro vaso de agua se lo ruego oh ya lo creo mi querida señora ya lo creo ya tiene usted el vaso de agua lleno todos los vasos de agua señores los suyos también magnífico extraordinario bebamos 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 efectivamente allí estaban los vasos rebosantes de aquel agua maravillosa cuya delicada espuma al subir efervesciendo a la superficie semejaba a un trémulo centelleo de diamantes como el sol casi se había puesto el aposento estaba más oscuro que nunca pero un suave resplandor lunar fulguraba dentro del vaso iluminando a los cuatro invitados y a la venerable figura del doctor estaba este sentado en un sillón de roble de alto respaldo primorosamente tallado con una dignidad que hubiera sentado muy bien al propio padre tiempo cuyo poder nadie más que aquella afortunada compañía había disputado hasta el punto de que al apurar el tercer trago de la fuente de la juventud casi se sintieron sobrecogidos por la expresión de aquel rostro misterioso pero un instante después el alegre chorro de la vida joven se disparó por sus venas se hallaban entonces en la flor dichosa de la juventud solo recordaban la vejez con su miserable cortejo de preocupaciones penas y enfermedades como un sueño desagradable del cual habían alegremente despertado el fresco brillo del espíritu perdido tan pronto y sin el cual las sucesivas escenas del mundo no habían sido más que una galería de cuadros deslucidos volvió a arrojar su encanto sobre los proyectos de aquellos jóvenes se sentían como seres recién criados en un universo totalmente nuevo somos jóvenes más jóvenes que nunca jóvenes 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 la juventud lo mismo que la vejez había dorado las marcadas características de la edad madura formaban ahora un grupo de alegres jóvenes casi enloquecidos por el exuberante retozar de sus años el efecto más singular de su regocijo era la tendencia a burlarse de la flaqueza y decrepitud de que últimamente habían sido víctimas se reían a carcajadas de su impedimenta pasada de moda las levitas de holgada cintura y los chalecos con faldones de los jóvenes y el anticuado gorro y vestido de la lozana muchacha uno andaba rinqueando como un abuelo gotoso otro se colocaba a horcajadas de la nariz un par de anteojos y fingía escudriñar en las negras letras de las páginas del libro de magia un tercero sentado en un sillón se esforzaba en imitar la venerable dignidad del doctor Heidegger luego empezaron todos a vocear gozosamente y a brincar por la habitación la viuda Weiserly si una damita tan lozana podía llamarse viuda se acercó bailando a la silla del doctor con un regocijo malicioso en su rostro sonrosado doctor viejecito querido levántese y baile conmigo y entonces los cuatro jóvenes se rieron más fuerte que nunca pensando en la ridícula figura que haría el doctor te robo que me excuses soy viejo estoy rumático y mis días de baile pasaron hace mucho pero cualquiera de estos alegres jóvenes se sentirá complacido de tener tan preciosa pareja baila conmigo clara no no yo seré su pareja me prometió su mano hace 50 años todos se agruparon alrededor de ella uno le cogió apasionadamente ambas manos otro le pasó el brazo alrededor del talle el tercero hundió su mano en los atinados rizos que se agrupaban bajo el gorro de la viuda sonrojándose jabeando forcejeando regañando riendo abanicándoles el rostro por turnos con su cálido aliento intentó ella desasirse pero siguió presa de su triple abrazo nunca se dio cuadro más vivo de la rivalidad de la juventud que aspira a la hechicera belleza y sin embargo por un extraño engaño debido a lo oscuro de la habitación y a los anticuados trajes que llevaban se dice que el alto espejo reflejó las figuras de los tres viejos marchitos encanecidos abuelos en ridícula lucha por la flaca fealdad de una rugada anciana pero eran jóvenes sus ardientes pasiones lo probaban inflamados hasta la locura por la coquetería de la joven viuda que ni concedía ni rehusaba por completo sus favores los tres rivales empezaron a cambiar miradas amenazadoras sin soltar el hermoso premio se aferraron furiosos al cuello al luchar de un lado para otro volcaron la mesa y el vaso se quebró en mil pedazos la preciosa agua de la juventud fluyó en brillante corriente por el suelo humedeciendo las alas de una mariposa que se había detenido allí para morir el insecto revoloteó alegremente por el aposento y se detuvo en la nevada cabeza del doctor Heidegger por favor caballeros señora Waxerly vamos vamos realmente de protestar por este alboroto todos se detuvieron estremecidos pues parecía como si el venerable tiempo les llamara para que regresaran de su risueña juventud al frío y oscuro valle de la vejez miraron al anciano doctor Heidegger que estaba sentado en su sillón tallado sosteniendo la rosa de medio siglo que había rescatado entre los fragmentos del destrozado vaso a un gesto de su mano los cuatro alborotadores volvieron a sus sitios y volvieron con más gusto porque a pesar de ser jóvenes les habían fatigado sus violentos esfuerzos pobre rosa de mi pobre Silvia parece que se está marchitando de nuevo y así era la flor siguió arrugándose a ojos vistas hasta quedar tan seca y quebradiza como cuando el doctor la echó al vaso entonces sacudió las pocas gotas de humedad que pendían de sus pétalos pero tan querida me es así como en su lozanía cubierta de rocío el doctor observó apretando la descolorida rosa contra sus descoloridos labios la agonía de la flor mientras hablaba la mariposa voló de su nevada cabeza y cayó al suelo sus invitados estremecieron de nuevo un extraño escalofrío no sabían si del cuerpo o del espíritu se deslizaba gradualmente y les pareció que cada momento fugaz se llevaba un encanto y dejaba un profundo surco donde antes no lo había era ilusión si habían condensado en tan breve espacio los cambios dio una vida y eran ellos entonces cuatro personas cargadas de años que acompañaban a su viejo amigo el doctor Heidegger nos estamos volviendo viejos otra vez tan pronto verdaderamente así era el agua de la juventud únicamente poseía una virtud más transitoria que la del vino el delirio que había producido no existía ya sí eran viejos de nuevo con estremecido impulso la viuda juntó sus arrugadas manos delante del rostro deseando puesto que ya no era hermoso que el ataúd lo cubriera sí amigos otra vez son ustedes viejos sí sí amigos míos y ahí el agua de la juventud se ha desparramado por el suelo bien no lo lamento pues aunque la fuente brotara a mi misma puerta no me detendría a humedecer mis labios en ella no no aunque su embriaguez durara años en lugar de momentos tal es la lección que ustedes me han enseñado pero en lo que a ellos mismos se refería los amigos del doctor no habían aprendido aquella lección inmediatamente decidieron ir en peregrinación a florida y beber mañana tarde y noche en la fuente de la juventud la fuente de la juventud más fácil será encontrar el dorado nataniel en el experimento del doctor heidegger se nos muestra irónico ambrose en el relato que les ofrecemos a continuación una conflagración imperfecta nos hace un guiño macabre una mañana de junio de 1872 temprano asesiné a mi padre acto que me impresionó vivamente en aquella época esto ocurrió antes de mi boda cuando vivía con mis padres en Wisconsin mi padre y yo estábamos en la biblioteca de nuestra casa dividiendo el producto de un robo que habíamos perpetrado esa noche consistía en su mayor parte en enseres domésticos y la tarea de una división equitativa era engorrosa nos pusimos perfectamente de acuerdo sobre las servilletas toallas y cosas parecidas y la platería se repartió casi a partes iguales pero ustedes pueden imaginar que cuando se trata de dividir una única caja de música en dos sin que nada sobre comienzan las dificultades fue esa caja de música la que trajo la desgracia y la deshonra a nuestra familia si lo hubiéramos dejado mi pobre padre podría estar vivo ahora era una exquisita y hermosa obra de artesanía curiosamente la brava ataraceada de costosas maderas no sólo podía tocar gran variedad de temas sino que también silbaba como una codorniz ladraba como un perro cantaba como el gallo todas las mañanas se le diera cuerda o no y recitaba los diez mandamientos fue esta última maravilla la que conquistó el corazón de mi padre y lo llevó a cometer el único acto deshonroso de su vida aunque posiblemente hubiera cometido otros de haberle perdonado yo aquel trató de ocultarme la caja de música y juró por su honor que no la había tomado aunque yo sabía muy bien que en lo que a él se refería el robo se debía más que nada a su afán por obtenerla mi padre tenía la caja de música escondida debajo de su capa habíamos usado capas a guisa de disfraces me había asegurado solemnemente que no la había tomado yo sabía que sí y sabía algo que evidentemente él ignoraba que al rayar el alba cantaría la caja y lo delataría y si me era dado prolongar el reparto de las utilidades hasta entonces se vería cogido infragante todo ocurrió como yo lo deseaba cuando la luz de gas empezó a palidecer en la biblioteca y la forma de las ventanas se dejó ver oscuramente tras las cortinas un largo co-coroco salió de debajo de la capa del caballerete seguido de algunos compases del área de Tannheuser luego de lo cual sonó un sosegado chasquido metálico que puso fin al repertorio sobre la mesa que nos separaba yacía una pequeña hacha de mano que habíamos usado para penetrar en la infortunada casa la tomé el anciano viendo que ya de nada servía esconderla por más tiempo sacó la caja de música de entre los pliegues de su capa y la puso sobre la mesa era un apasionado amante de la música y tocaba la armónica con rara expresividad y sentimiento cortala en dos si así lo prefieres he tratado de salvarla de la destrucción no discuto la entereza de sus motivos sería presunción de mi parte querer juzgar a mi padre pero los negocios son los negocios voy a efectuar la disolución de nuestra sociedad a menos que usted consienta en usar un cascabel en futuros robos no no podría hacerlo parecería una confesión de culpabilidad la gente diría que desconfías de mí no pude dejar de admirar su temple y sensibilidad por un momento me sentí orgulloso de él y dispuesto a olvidar su falta pero un vistazo a la enjollada caja de música me decidió y como ya dije saqué al anciano de este valle de lágrimas una vez cometido el hecho sentí algún desasosiego no sólo era mi padre el autor de mis días sino que sin la menor duda el cadáver no tardaría en ser descubierto era ya pleno día y en cualquier momento mi madre podía entrar en la biblioteca bajo tales circunstancias consideré prudente suprimirla a ella también y así lo hice pagué luego a todos los sirvientes y los despedí esa tarde fui a ver al jefe de la policía le conté lo que había hecho y le pedí consejo me hubiera resultado muy penoso que los acontecimientos llegaran a ser del dominio público mi conducta hubiera sido unánimemente censurada y los periódicos me lo hubieran echado en cara si alguna vez yo conseguía un cargo gubernamental el jefe se percató de la fuerza de mis argumentos él era también un asesino de amplia y contrastada experiencia después de consultarle el caso al juez que presidía la corte de jurisdicción variable obtuve de él el consejo de ocultar los cadáveres en uno de los libreros de la biblioteca suscribir una póliza de seguro por una alta suma sobre la casa y después darle fuego a la casa me dispuse de inmediato a obrar tal como se me había indicado en la biblioteca había un librero comprado por mi padre recientemente a un inventor chiflado que no estaba repleto de libros el mueble tenía la forma y el tamaño de esos roperos que se ven en los dormitorios que no están provistos de closet y podía abrirse y cerrarse de arriba a abajo como un camisón de señora las puertas eran de vidrio había amortajado a mis padres y ya se hallaban lo suficientemente rígidos como para mantenerse en pie de modo que los coloqué en el librero despojado por mí de sus estantes cerré las puertas con el pequeño llavín y clavé unas cortinas por fuera del vidrio el inspector de la compañía de seguros pasó media docena de veces frente al mueble sin sospechar nada esa noche poseedor ya de la póliza prendí fuego a la casa y a través de los bosques recorrí a pie las dos millas que se extienden entre la casa y la ciudad allá me las arreglé para ser encontrado en el momento en que la excitación causada por el siniestro estaba en su apogeo con gritos de aprehensión por la suerte de mis padres me uní a la turba multa y llegué al lugar del incendio unas dos horas después de haberlo provocado la ciudad entera estaba allí cuando yo me adentré precipitadamente en el corazón mismo del área devastada la casa había sido consumida por las llamas pero en un extremo del lecho raso de crepitantes rescoldos incólume y eniesto se encontraba el librero el fuego había quemado las cortinas dejando a la vista las puertas de vidrio a través de las cuales los fieros resplandores rojizos de las ya declinantes llamaradas iluminaban el interior allí estaba mi querido padre igualito que cuando vivía y a su lado su compañera de pesares y alegrías no tenían lo que se llama un solo pelo chamuscado estaban intactos los dos eran fáciles de advertir las heridas en la cabeza y la garganta que yo para llevar a cabo mis designios me había visto obligado a infligirles la gente guardaba silencio como en presencia de un milagro el espanto y el terror habían atado todas las lenguas yo mismo me sentía muy afectado unos tres años después cuando los acontecimientos aquí relatados casi se habían borrado de mi memoria fui a Nueva York a ayudar a negociar unos bonos falsos del estado cierto día mientras miraba distraídamente la vidriera de una mueblería vi la réplica exacta de aquel dichoso librero lo compré por una bagatela a un inventor fracasado decía que es a prueba de fuego porque los poros de la madera fueron reinados a presión hidráulica con alumbre y el vidrio está hecho de asbesto no creo que sea realmente a prueba de fuego se lo puedo dar a precio de un librero común no no si usted no puede garantizar que esa prueba de fuego no lo llevaré y le di los buenos días no lo hubiera comprado a ningún precio me traía recuerdos sumamente desagradables desde luego la conflagración no fue perfecta magnífico relato como magnífico es el pescadorcito urashima de juan valera vivía muchísimo tiempo hace en la costa del mar del japón un pescadorcito llamado urashima amable muchacho y muy listo con la caña y el anzuelo cierto día salió a pescar en su barca pero en vez de coger un pez que piensas que cogió pues bien cogió una grande tortuga con una concha muy recia y una cara vieja arrugada y fea y un rabillo muy raro bueno será que sepas una cosa que sin duda no sabes y es que las tortugas viven mil años al menos las japonesas los viven urashima que no lo ignoraba dijo para sí un pez me sabrá tan bien para la comida y quizá mejor que la tortuga para qué he de matar a este pobrecito animal y privarle de que viva aún 999 años no no quiero ser tan cruel seguro estoy de que mi madre aprobará lo que hago y en efecto echó la tortuga de nuevo en el mar poco después aconteció que urashima se quedó dormido en su barca era tiempo muy caluroso de verano cuando casi nadie se resiste al mediodía a echar una siesta apenas se durmió salió del seno de las olas una hermosa dama que entró en la barca y dijo yo soy la hija del dios del mar y vivo con mi padre en el palacio del dragón allén de los mares no fue tortuga la que pescaste poco a y tan generosamente pusiste de nuevo en el agua en vez de matarla era yo misma enviada por mi padre el dios del mar para ver si tú eras bueno o malo ahora como ya sabemos que eres bueno un excelente muchacho que repugna toda crueldad he venido para llevarte conmigo si quieres nos casaremos y viviremos felizmente juntos más de mil años en el palacio del dragón allén de los mares azules tomó entonces Urasima un remo y la princesa marina otro y remaron remaron hasta arribar por último al palacio del dragón donde el dios de la mar vivía e imperaba como rey sobre todos los dragones tortugas y peces oh qué sitio tan apeno era aquel los muros del palacio eran de coral los árboles tenían esmeraldas por hojas y rubíes por fruta las escamas de los peces eran plata y las colas de los dragones oro piensa en todo lo más bonito primoroso y luciente que viste en tu vida ponlo junto y tal vez concebirás entonces lo que el palacio parecía y todo ello pertenecía a Urasima y cómo no si era el yerno del dios de la mar y el marido de la adorable princesa allí vivieron dichosos más de tres años paseando todos los días por entre aquellos árboles con hojas de esmeraldas y frutas de rubíes pero una mañana dijo Urasima a su mujer muy contento y satisfecho estoy aquí necesito no obstante volver a mi casa y ver a mi padre a mi madre a mis hermanos y a mis hermanas déjame ir por poco tiempo y pronto volveré no gusto de que te vayas mucho temo que te suceda algo terrible pero vete pues así lo deseas y no se puede evitar toma con todo esta caja y cuida mucho no abrirla si la abres a pesar de mi advertencia no lograrás nunca volver a verme prometió Urasima tener mucho cuidado con la caja y no abrirla por nada del mundo luego entró en su barca navegó mucho y al fin desembarcó en la costa de su país natal pero ¿qué había ocurrido durante su ausencia? ¿dónde estaba la choza de su padre? ¿qué había sido de la aldea en que solía vivir? las montañas por cierto estaban allí como antes pero los árboles habían sido cortados el arroyuelo que corría junto a la choza de su padre seguía corriendo pero ya no iban allí mujeres a lavar la ropa como antes portentoso era que todo hubiese cambiado de tal suerte en solo tres años acertó entonces a pasar un hombre por allí cerca y Urasima le preguntó ¿puedes decirme te ruego dónde está la choza de Urasima que se hallaba aquí antes? ¿Urasima? ¿cómo preguntas por él? si hace cuatrocientos años que desapareció pescando su padre su madre sus hermanos los nietos de sus hermanos a siglos que murieron esa es una historia muy antigua loco debes estar cuando buscas a un tal choza hace centenares de años que era escombros de súbito acudió a la mente de Urasima la idea de que el palacio del dragón allende los mares con sus muros de coral y su fruta de rubíes y sus dragones con colas de oro había de ser parte del país de las hadas donde un día es más largo que un año en este mundo y que sus trece años en compañía de la princesa habían sido cuatrocientos de nada le valía pues permanecer ya en su tierra donde todos sus parientes y amigos habían muerto y donde hasta su propia aldea había desaparecido con gran precipitación y atolondramiento pensó entonces Urasima en volverse con su mujer allende los mares pero cuál era el rumbo que debía seguir quién se lo marcaría tal vez si abro la caja que ella me dio descubra el secreto y el camino que busco así desobedeció las órdenes que le había dado la princesa o bien no las recordó en aquel momento por lo trastornado que estaba como quiera que fuese Urasima abrió la caja ¿y qué piensas que salió de allí? salió una nube blanca que se fue flotando sobre el mar ¡vuelve! ¡nube! ¡vuelve! gritaba el embalde a la nube que se parase entonces recordó con tristeza lo que su mujer le había dicho de que después de haber abierto la caja no habría ya medio de que volviese al palacio del dios de la mar pronto ya no pudo Urasima ni gritar ni correr hacia la playa en pos de la nube de repente sus cabellos se pusieron blancos como la nieve su rostro se cubrió de arrugas y sus espaldas se encorbaron como las de un hombre de crédito después le faltó el aliento y al fin cayó muerto en la playa pobre Urasima murió por atolondrado y desobediente si hubiera hecho lo que le mandó la princesa hubiese vivido aún más de mil años dime ¿no te agradaría ir a ver el palacio del dragón allí en de los mares donde el dios vive y reina como soberano sobre dragones tortugas y peces donde los árboles tienen esmeraldas por hojas y rubíes por fruta y donde las escamas son plata y las colas oro impresionantes relatos los que les hemos ofrecido en esta madrugada y en nuestro próximo programa también un programa impresionante han escuchado ustedes dentro de la serie historias el experimento del doctor Heidegger este guión ha sido interpretado por Juan José Plans José Antonio Ramírez Javier Lostalé Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras ¡Suscríbete y crédito! ¡Suscríbete y ad irritation! ¡Suscríbete yम parcguardaaaaa!!! ¡Suscríbete y adaccika!